Nosotros ya no asistamos, para que se haga jueves bien realizados, porque sí, decir a los padres de familia que vayan el viernes, el jueves, el viernes, el viernes, el viernes, pues es complicado, que la mayoría trabajamos la mayoría de los matos y hay que hacer, que bueno que uno de esos tres días, cuando menos, sea para los padres de familia, para que los padres de familia también acompañemos a, pues ya no han sido los que ya están viejos, pero si a los vientos, si a los orígenes, si a los tiros de los malditos, porque están en un empoderamiento de ese emprendimiento que están tratando de realizar para su futuro, para su vida propia. Muchísimas gracias señor presidente por darme la palabra.